Las migraciones en la región dejan aspectos positivos, pero también negativos. Una de ellas es que se pierde la calidad de la fuerza productiva, así como la desintegración familiar, entre otras afectaciones, dijo el sociólogo y consultor regional Ray Tijuares. Por lo general pierden calidad de la fuerza productiva, del recurso humano, y se ven beneficiados los países que absorben esta fuerza productiva, y eso se va a ver en el incremento del crecimiento económico. En los últimos cinco años hay más de un millón nicaragüenses fuera del país, eso es bastante para un país pequeño, y obviamente se está perdiendo el capital humano, la calidad de la producción. También hay unos efectos en términos sociales, ¿verdad? La desintegración familiar produce que el tejido social sea frágil, y por lo tanto hay problemas de violencia, y hay un problema de inserción, de reinserción social. Este es otro impacto. El tema cultural se ve beneficiado en cierta manera por el intercambio cultural, pero también a lo interno hay una desafección de las raíces, ¿verdad? Del origen de estos migrantes. Por lo tanto, lo importante es una migración segura, regulada, ordenada e informada, porque si no, entonces se ven situaciones como las que hemos visto de nicaragüenses en México, que son secuestradas o secuestrados, y pues extorsionan a su familia, ¿verdad? Y lejos de encontrar una solución, más bien se complica la situación familiar. Juárez planteó que se deben crear políticas públicas que regulen dicha migración. La migración no es un tema privado, no es un tema personal, la migración es un tema que el Estado, cualquier Estado, en cualquier país, debería de tomar con seriedad, y para lo cual debería de formular políticas públicas que contribuyan a regularla y que en el caso de donde ya existen, pues, en las familias migrantes, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y a través de la atención psicosocial, se pueda dar seguimiento y contribuir a que el impacto se reduzca en la sociedad. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.